Dos doctores crean un clon de un neandertal, y al crecer el chico tendrá que adaptarse a la hostilidad y el rechazo de la sociedad actual que los rodea. Por eso hoy, William. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiendote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de William, un chico con rasgos faciales muy diferentes a quien conocemos a bordo de un ferry mientras aprecia el paisaje de a su alrededor. Inmediatamente después nos vamos a una conferencia de Dr. Julian Reed en donde habla sobre los neandertales como una especie fea, bruta y salvaje que se extinguió gracias a los humanos modernos con su inteligencia superior, aunque no considera esto algo correcto. También habla sobre la era de Darwin y de Sir Francis Galton quien podría identificar que tan civilizado era alguien con tan solo apreciar su aspecto. Debido a esto plantea la interrogante de si los humanos actuales han heredado algún rasgo de los neandertales, pero a su vez afirma que esta información nunca podrá saber sea ciencia cierta. La única forma de averiguarlo es estando frente a uno de ellos. Y precisamente en este mismo campus se encuentran los únicos restos de un neandertal no fosilizado del mundo que fueron descubiertos por su jefa la doctora Godwin Thomas y que lo nombró William en honor a William King, una turista muy importante en la historia. Es por esto que el profesor plantea un interés en usar este ADN para crear un clon neandertal en la actualidad y ver su reacción en el mundo de ahora, captando la atención de otra doctora llamada Barbara Sullivan quien parece muy apasionada por el tema. Así que esa misma noche van a cenar juntos para hablar sobre los neandertales y ahí nos enteramos que Barbara es médico con un doctorado en endocrinología reproductiva. Así que realmente le interesa la clonación del neandertal. Pasan las horas y la charla continúa hasta muy tarde, pero Julian le invita a mostrarle algo interesante que tiene en su laboratorio. Y al llegar le enseña dos piedras, una de ellas está tallada por un homo sapiens y la otra por un neandertal. La diferencia entre ambas es notable a simple vista, por lo que los doctores comienzan a emocionarse ya que realmente pueden aprender mucho con este proyecto. Y en medio de la charla podemos notar que se genera cierta química entre la pareja. Al poco tiempo comienzan a trabajar en esta investigación con una autorización de Bob Claiborne, que es el presidente de la universidad. Aunque no todos los estudiosos de la institución están muy de acuerdo en que se lleve a cabo el experimento. Debido a esto Bob decide cancelar el proyecto, pero a Barbara se le ocurre continuar trabajando a escondidas y se ofrece llevar el embrión en su vientre. Para hacerlo legal, la pareja decide casarse en Las Vegas y meses después da a luz. Por suerte el bebé nace sano y las enfermeras quedan muy asombradas al verlo por primera vez debido a las peculiares facciones del chico que no son comunes en la actualidad. Después, Julian regresa a la universidad para contarle a Bob lo que está sucediendo e informarle que al día siguiente hará una rueda de prensa para hacer público que su hijo realmente es un neandertal clonado. Esto genera preocupación en el presidente, quien se reúne con su equipo para discutir sobre el tema. Uno de ellos propone despedir a Julian y demandarlo, pero la otra persona cree que eso sería muy arriesgado para su imagen. Así que se le ocurre aceptar el experimento y aprovechar la publicidad gratis manteniendo el control de la situación. Al día siguiente vemos a Julian hablar frente a los periodistas sobre su hijo, mostrar un video del proceso del experimento y las primeras fotos del pequeño William. Pero también confiesa que a pesar de no estar relacionado genéticamente con el bebé, se siente un padre orgulloso de su hijo. Entonces regresamos a la escena del principio cuando William está próximo a cumplir 18 años y continúa a bordo del ferry. El chico luce nervioso y al llegar se dirige a una linda casa en medio de un bosque. Allí su madre Bárbara se despide de él diciéndole que puede regresar a casa en el momento que quiera y sin más el chico decide entrar para explorar el lugar. Cuando se detiene en un balcón frente al lago ve a dos personas que pasean por allí y se queda mirando de forma muy incómoda y grosera. Al entrar de nuevo encuentra la piedra tallada por un neandertal de Julian y después conoce a Sarah que resulta ser la nueva novia de su padre que también vive en esta casa. Durante la primera cena juntos la mujer puede notar el gran apetito de William, ya que al tener una composición neandertal requiere un 20% más de calorías y un mayor porcentaje de proteínas que un humano actual para poder subsistir. Antes de dormir Julian va a su habitación para recordarle lo orgulloso que está de él y recordarle que tiene que trabajar mucho porque nada en la vida se consigue fácilmente. Al amanecer tanto él como Sarah comienzan a darle clases para enseñar gramática, matemáticas y otras materias con la intención de desarrollar su inteligencia. Pero esto le dificulta un poco y también le cuesta entender el sarcasmo, las metáforas o el humor. En otras conferencias de Julian nos enteramos que luego del nacimiento de William la gente de la ciudad comenzó a protestar en contra de la existencia de los clones neandertales. Pero al darse cuenta que el chico no era un salvaje se olvidaron del tema. Con el pasar de los meses los padres notaron que el chico aprendía igual de rápido y en ocasiones un poco más rápido que un homo sapiens, desarrollando el vocabulario sumamente rápido. Pero en medio de las investigaciones se generó la ruptura entre Julian y Barbara cuando él estaba empeñado en utilizar al chico como un ratón de laboratorio. Y el amor de la madre de nuestra protagonista no se lo permitió logrando la custodia total. Al crecer un poco más llegó el momento de ir al jardín de infantes, aunque al principio resultó un poco complicado ya que los profesores lo veían como una especie diferente. El primer día de clase fue muy emocionante para William, y al ver esto Julian decidió hacer el esfuerzo para ayudarlo a tener una infancia normal en lo posible. Así que comenzó a compartir algunos momentos con él y también se involucró en su proceso de aprendizaje. Años después, William comienza a sufrir de bullying por parte de unos chicos de la isla que un día comienzan a perseguirlo mientras manejan una bicicleta gritándole cavernícola. Ese día todo termina mal porque nuestro protagonista se defiende con su fuerza superior a la de cualquier homo sapiens. Y aunque los padres de los bravucones intentan denunciarlo llamándolo monstruo, la policía decía no procesarlo porque al final de cuentas se trata de una pelea de chicos. De regreso a casa vemos a William en su habitación investigando sobre los neandertales en internet, y de esta manera descubre que los describen como estúpidos y salvajes. Y una tarde después le presentan el nuevo novio de su madre a Julian, lo cual hace que su padre comience a distanciarse un poco de todo. En el último año de secundaria lo vemos presentar un examen en donde por accidente rompe la punta del lápiz debido a su fuerza superior, y ese mismo día una chica llamada Judy le pide ayuda para repasar sus líneas de una obra de teatro en la que ambos participarán. Pero los amigos de nuestros protagonistas le recuerdan que este fin de semana irán a acampar, así que se organizan para ensayar después. En este viaje vemos a William hacer su mayor esfuerzo para contar chistes, aunque no puede entender la gracia de ninguno. Mientras están en el bosque conocen a dos hippies amigables que se unen a ellos y les comparten sustancias orgánicas para hacer más divertida la velada. En su momento ellos descubren que William es un neandertal y quedan totalmente sorprendidos y emocionados por conocerlo en persona. En eso la hippie le pregunta si le gustaría regresar a su tiempo para vivir su época y él le confiesa que sí. De vuelta a la escuela llega el momento de la obra en la que William y Judy son los protagonistas. La última escena termina con un lindo beso entre los dos y al bajarse el telón nuestro protagonista intenta besarla de nuevo, pero ella lo rechaza. Al día siguiente sus padres hablan con el director del colegio ya que los patrones cognitivos de William son únicos. Y a pesar de su inteligencia no hay ningún examen para entrar a una universidad que se adapte a él. En medio de la charla Julian se entera que Bárbara retiró las solicitudes de varias universidades de William sin contarle a él ni consultarle a su hijo. Ya que ella piensa que lo ideal sería que al terminar la secundaria el chico consiga un trabajo de medio tiempo en una tienda de la isla. Esto genera una nueva discusión entre ambos porque cada uno tiene un plan diferente de lo que es mejor para su hijo. Y ahí el profesor le recuerda que el chico está próximo a cumplir 18 años así que él mismo podrá decidir lo que quiere hacer. Días después sus amigos hablan sobre los ingresos a la universidad y ahí le cuentan que Judy irá a Colombia. Luego se reúne con sus padres para hablar sobre este mismo tema y Julian le dice que está dispuesto a apoyarlo para que pueda entrar a una. Bárbara le recuerda que él no tiene por qué vivir como una rata de laboratorio y William decide que quiere ir a Wallace. Pero entrando por mérito propio como cualquier otro estudiante. Además acepta formar parte de una investigación lo cual hace emocionar a su padre quien le pide irse a vivir con él para poder prepararlo para el nuevo examen de ingreso. En el presente Julian está muy enojado porque nuestro protagonista ha tenido muy poco progreso en las prácticas del examen. Y le reclama a Sarah por no ayudarlo lo suficiente. Es por esto que el padre se va de la casa sin decir una palabra haciendo sentir mal a William a quien podemos ver llorar por primera vez. Entonces Sarah se acerca a él para levantarle el ánimo y lo invita a dar un paseo por el bosque. En la caminata le cuenta sobre su historia familiar en la que con el tiempo ha logrado entender que muchas cosas que su padre ha hecho a lo largo de los años ha sido para ayudarla. Y también hablan sobre la fascinación que el chico tiene por el canto. Pero en un momento todo se sale de control porque el paseo termina siendo una cita romántica cuando William se acerca para besarla y ella le corresponde apasionadamente. Más tarde regresan a casa y son interrumpidos por Julian cuando ambos están en un momento tierno. Y ahí el chico decide irse a su habitación porque debería estar estudiando. En lugar de eso William se acuesta en su cama colocando la piedra tallada por sus antepasados sobre su pecho para pensar en todo lo que está sucediendo. A la mañana siguiente Sarah lo lleva a su examen de la universidad en medio de un incómodo silencio. Y mientras responde la prueba vemos que William rompe por accidente la punta de su lápiz debido a su fuerza inconsciente. Entonces toma un segundo lápiz que tiene sobre el escritorio y ve que los demás chicos pueden usar los suyos sin problemas. Pero él vuelve a romperlo y por eso decide irse sin terminar. Al salir algunas personas se burlan de su apariencia y a medida que camina todo el mundo lo ve de forma extraña. Luego llega a la universidad para hablar con la doctora Godwin quien le muestra los restos fósiles de donde nació y así nuestro protagonista comienza a entender que el Leandertal no pertenece al mundo actual. Incluyéndose a sí mismo. Mientras tanto Sarah y Barbara se reúnen para buscar a William porque no está en la escuela así que deciden ir al campus para pedirle ayuda a Julian quien justo ahora está en una de sus clases. Ahí vemos a William entrar a escondidas y escuchar a su padre hablar sobre los supuestos logros que está obteniendo la ciencia con el progreso que él ha tenido en sus estudios. Pero el chico se levanta para interrumpirlo y reclamarle por tratarlo como si fuese su trabajo y no su hijo. Entonces Julian se sincera diciéndole delante de toda su clase que es un fracaso y con esto lo hace sentir mal. Así que el chico intenta irse de la universidad y aunque el doctor va detrás de él para disculparse William no lo acepta porque dice que él realmente no es su padre. Ofendido por esto Julian le da una bofetada y cuando el chico intenta irse de nuevo vemos que el profesor lo toma del brazo a la fuerza causando que por accidente William deja caer la piedra Neandertal que tiene guardada en su abrigo. Ambos intenta recogerla al mismo tiempo pero debido a su fuerza superior nuestro protagonista golpea a su padre por accidente mientras que todos a su alrededor comienzan a grabarlo y le gritan cosas negativas. Es por esto que William decide salir corriendo y por otra parte vemos que Sara y Bárbara los siguen buscando al igual que la policía del campus. Minutos después vemos que el chico se esconde por los pasillos de la universidad y de un momento a otro decide salir encontrándose con unos oficiales al frente que comienzan a amenazarlo. Debido a esto William comienza a recordar el momento violento con los bravucones hace unos años y todo lo que ha vivido con Sara convirtiendo la situación actual en algo totalmente confuso donde su enamorada comienza a llorar desesperadamente. No sabemos cuánto tiempo pasa pero lo próximo que vemos es a Sara caminando por el bosque donde fueron encontrados los restos con los que crearon a William y en sus brazos carga un bebé con el mismo aspecto Neandertal. Lo que quiere decir que meses antes lograron sellar su amor y el legado de nuestro protagonista continuará. Esto fue William. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.